Entonces, tenemos hoy el reporte de dos importantísimas operaciones de la Fuerza Pública contra el crimen organizado. En primer lugar, en desarrollo de la operación Agamenón, fueron incautadas 7 toneladas de cocaína, 7 mil kilos, en la jurisdicción de Apartadó, en Antioquia. Cocaína perteneciente al Clan del Golfo, directamente a alias Otoniel y alias El Indio. Esta cocaína estaba acopiada en una finca de la zona bananera de Urabá, camuflada dentro de cargamentos de plátano y frutas, con destino a Centroamérica y al mercado de los Estados Unidos. La operación tuvo lugar en las últimas horas en La Florida, así se llama el predio, donde la inteligencia había localizado este centro de acopio de la droga, que pertenece, como digo, a este, el más importante grupo de crimen organizado del país. Se actuó a través de allanamientos que hicieron nuestros comandos especializados de la policía por vía terrestre, hubo oposición a través de fuego de los detenidos, y en cuestión de muy rápido tiempo, se pudo hacer el control de quienes estaban oponiéndose a la operación y se hizo una labor de registro donde se encontraron los 7 mil kilos de cocaína. Este alucinógeno estaba, había sido transportado de laboratorios desde el centro del país y de Urabá, y junto con la coca fueron detenidos cuatro hombres y una mujer, uno de los hombres de nacionalidad venezolana, todos puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Bueno, ustedes recuerdan que la operación Agamenón está diseñada para desmantelar, como lo hemos hecho y lo estamos haciendo, al Clan del Golfo, en la zona norte de Colombia y en la zona noroccidental. En el marco de esta operación Agamenón, este año se han incautado, no más que en este año 2017, más de 20 toneladas de cocaína pertenecientes al Clan del Golfo. Igualmente, recordar que en esa operación Agamenón hemos tenido recientes capturas y bajas. Empiezo por el hermano de Gavilán, el propio alias Gavilán, alias Platino, alias Manolo, alias El Tío y apenas Santier, alias Valle, quien reemplazó a alias Pablito, también neutralizado el mayo pasado en Antioquia. Valle está vinculado a una serie de investigaciones por narcotráfico, extorsión, pero sobre todo por asesinato de miembros de nuestra Policía Nacional, especialmente en lo que va de este año. Estos resultados son muy importantes. Esta coca tiene, ahí donde está, un valor de 15 millones de dólares. En las calles de Nueva York puede estar en los 250 millones de dólares. Y en los momentos en que está el Clan del Golfo, de un real desmantelamiento de esa organización, estos son unos recursos que les impiden pagar sus nóminas, tratar de moverse de la zona, tratar de comprar nuevos territorios. Esto es importantísimo para la operación final de Agamenón, que lleve al desmantelamiento total de esta peligrosa organización de crimen que tanto ha afectado esa zona de Colombia. En segundo lugar, en desarrollo de la Operación Atenea, que es la que se ha diseñado para perseguir a una de las tres organizaciones caracterizadas, que son los puntilleros. Se dio la captura en el barrio Topacio de Villavicencio, de alias El Tigre, Arnulfo Guzmán Hernández, máximo jefe de esa organización de los puntilleros. Recordemos que alias Cuchillo fue neutralizado, que era el gran jefe de esta organización. Luego quedaron en su reemplazo El Tigre y Pijarbey. Pijarbey fue dado de baja en una operación de septiembre del año 2015. Y ahora esta, que da con la captura del Tigre, pues desarticula el mando de esta organización, que es una de las tres, repito, junto con el Clan del Golfo y los Pelusos, que han sido caracterizadas como grupos armados organizados que reciben toda la fuerza del Estado para su combate. Son más de 20 capturas las que se han hecho en este marco de la operación Atenea, en los días recientes, la más importante, repito, la de Arnulfo Guzmán, alias El Tigre. La otra operación, Esparta, es la que se ha diseñado para los Pelusos. Es una operación que está dando también resultados ya, que tiene operaciones de inteligencia muy adelantadas y que estaremos viendo los resultados en los próximos días. Este tema de las incautaciones de cocaína nos lleva este año, hasta donde estamos, en 290 toneladas de coca incautadas, frente a 280 del año pasado, a esta misma época. Estamos en una serie de consolidaciones de incautaciones internacionales en este momento, en Costa Rica, hacia el sur, en Ecuador, en aguas internacionales al frente de Centroamérica, con México, que me hacen pensar que el reporte semanal contra el crimen organizado el próximo lunes estará superando las 300 toneladas de cocaína en lo que va de este año 2017. Hasta ahí la información. Gracias. 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 Gracias.